Estamos en Los Pajaritos para grabar esta entrevista, ya después, lógicamente, de esa derrota ante el Sanseo por 7-1, esa contundente derrota en Numancia, y estamos con Javi Moreno. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Y pregunto de verdad, ¿cómo estás? Tras esa, podemos decir, dura derrota, inesperada quizás por el resultado, y en un día tan especial como era y como estaba marcado, ¿no? Ese Sanseo en Numancia. Bueno, ahora que han pasado los días, pues más tranquilo, ¿no? Después del partido, pues jodido, al día siguiente jodido, pero ahora no me queda otra que pensar ya en el partido que tenemos aquí el sábado contra la Darby, y hacer todo lo posible por entrenar bien durante la semana, y que sea una semana de normalidad, como otra cualquiera. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Numancia de un entrenador kamikaze, para lo bueno y para lo malo, y soy así, y el máximo responsable soy yo, el culpable de lo que pasó el otro día fui yo, porque los chavales hicieron lo que yo les dije, Otros partidos no han ido bien, y sin embargo, pues el otro día, pues no estuvimos acertados, defensivamente estuvimos más fallones que otras veces, y nos pasaron por encima, y como no es la primera vez que me pasa, que ya me han pasado tres o cuatro veces durante mi carrera como entrenador, pues es difícil de digerir, es difícil de asimilarlo, pero al final es fútbol, y yo lo entiendo así de esa manera, ya sé que a los aficionados que fueron allí, sobre todo, pues les moleste un resultado tan abultado, pero mi forma de ser, mi identidad como entrenador, no me la va a cambiar nadie, y soy así, y espero que durante mucho tiempo. Oye, hablas de kamikaze, pero esto ya lo hemos visto, no es la primera vez que vemos defender el equipo así, tú de hecho muchas veces has presumido de ello, decir, este equipo defiende bien así, no nos meten goles así, de pasar a eso, a lo del otro día, porque más que kamikaze, es que supo el Sanse leer el partido, ¿no? Porque al final, esto ya lo has hecho. Sí, no, el Sanse supo leer el partido, ellos tienen futbolistas rápidos arriba, igual que los tenemos nosotros, quiero recordar que hasta que no se lesiona de fruto, prácticamente, ellos no pisan área, robábamos siempre nosotros el balón, sí que es verdad que a raíz de cuando se lesiona de frutos, a lo mejor yo tenía que haber cambiado, no lo hice, porque veía que podía ir a meter incluso un segundo o un tercer gol, y fue al revés, no lo metieron ellos, ¿no? Voy a insistir más de lo mismo, prefiero perder 7-1 que no perder 1-0 como el día del Badajoz y no chutar ni a puerta ni sacar un simple córner, ¿no? Entonces, yo sé que hay gente que no lo entenderá, hay gente que es más resultadista que yo, yo no soy un resultadista, yo prefiero ganar un partido 4-3 que no ganar 4-0, ¿no? Cada uno es de una forma de ser, yo es la mía, yo quiero que mis equipos lleguen, que generen ocasiones, que lleguen a puerta contraria, el otro día nos metieron 7 y la gente estaba molesta, el día del Badajoz no metimos ninguno y la gente estaba molesta porque no habíamos llegado a puerta, aquí al final va a gustos, ¿no? Habrá gente que le gusta más, otra que le guste menos, pero mi forma de ser, mi identidad, Lumancia cuando me firmó, me firmó con todas las de la ley, sabiendo lo que yo era y tiene un entrenador valiente para lo bueno y para lo malo. A la hora de analizar este partido de los días previos, ¿estabas a riesgo? ¿Sabías que esto podía pasar? Que el Sanse tenía a esa gente tan rápida arriba, esa forma de atacar, ¿estaban dentro de esa tabla de riesgos? Claro, igual que ellos nos habían analizado a nosotros, nosotros los habíamos analizado a ellos, sabíamos cómo teníamos que hacerle daño y se lo hicimos, pero no estuvimos acertados cara a portería y ellos en cuatro errores que cometimos defensivos, pues nos metieron los primeros cuatro errores en la primera parte, pues si te pones a mirar son errores individuales, ¿no? De marca, ¿no? Eso es el fútbol, es parte del fútbol, es un riesgo que asumimos los entrenadores, un riesgo que asumen los jugadores mandado por mí y voy a insistir, yo soy el máximo responsable y asumiré todas las críticas y todos los reproches que pueden haber hacia mi persona porque yo fui el máximo responsable de lo que pasó el otro día. ¿Había un plan B que decidiste no llevar a cabo? Sí, claro, había un plan B, pero por nuestro estilo de juego, por los futbolistas que tengo, creo que la mejor idea era la que hice y no me salió bien, otros partidos sí que me salió bien y por un partido que me haya salido mal no significa que los demás me vayan a salir igual o peor. Bien, este sistema, este defensivo está muy condicionado a Oscar Defruto, o sea, digo rollo, porque lógicamente cuando el equipo más se rompe es cuando tus dos centrales titulares en los últimos tiempos no están. Bueno, yo creo que todos están capacitados para asumir ese rol, ¿no? Cuando les toque jugar, lo que pasa es que en frente teníamos un buen rival, teníamos un buen equipo y ahora todo pasado, todo el mundo dice lo mismo, tenías que haber metido el equipo en bloque abajo, no sé qué y hubiéramos perdido dos uno, tres uno, hubiera sido lo mismo, ¿no? Lo que duele al final es el resultado, ¿no? Es el 7-1, ¿no? Vuelvo a insistir, prefiero perder así, que espero que el equipo llegue y que generemos cosas a no meternos atrás, a verlas venir y no generar nada, ¿no? Tenemos un estilo de juego, tenemos un equipo hecho a como yo quiero que se juegue y seguimos estando segundos, seguimos estando a dos puntos, quedan 18 puntos, va a ser difícil para todos. Hace dos años, Numancia a estas alturas estaba a seis puntos del español y luego ascendieron, así que va a pasar muchas cosas y vuelvo a insistir, dije que los seis últimos partidos iba a haber realmente lo que tiene que ser este equipo y esperemos que sea así. Imagino que habrás hablado hoy con los jugadores, ¿qué se dice a un equipo después de algo? ¿A lo que te ha pasado una vez en la vida, dos, tres, después de un 7-1? Bueno, pues que estas cosas pasan. A mí me han pasado como jugador, me han pasado como entrenador. Son dolorosas, pero las tienes que aceptar e intentar eliminar todo ya. Ya lo que pensemos de aquí para atrás ya no vale para nada, porque ya no podemos solucionarlo, ¿no? Podemos solucionarlo el sábado aquí contra la Unión Adarbe, hacer un buen partido, volver al triunfo, a sumar de tres y que la gente vuelva a estar contenta con nosotros, ¿no? Yo entiendo ahora que la gente esté molesta, esté enfadada, pero no deja de ser un partido de fútbol contra un rival directo, porque era nuestro rival directo. Si nos hubiera salido bien, la gente estaría diciendo todo lo contrario. Hemos hecho bien, le llevamos cuatro puntos, no hubiera estado tampoco nada decidido, le hubiera estado todo igual también, así que yo estoy, ahora mismo estoy muy tranquilo porque veo a mi equipo muy capacitado. Sí que es verdad que después del partido y al día siguiente pues estaba más fastidioso, pero es que es fútbol, hay que entenderlo de esa manera. Llega este partido, yo decía esta mañana, es el partido más largo, ¿por qué? Porque te levantas sabiendo que es un partido especial, te encuentras con toda esa afición, mil aficionados del Nomancia en el campo del Sanse. ¿Eso ha afectado en negativo a los jugadores, a lo mejor más presión de la debida, el pensar demasiado en ello, el salir de esa forma más? No lo sé, porque yo no estoy en la cabeza de ellos, no estoy en sus pensamientos, no sé lo que ellos llevan dentro de cada uno. ¿Tú le hiciste más timoratos o más con ese en el campo? ¿Te daba esa sensación o no? Hombre, yo la sensación que tuve es que no fuimos un equipo agresivo que normalmente solemos ser. No sé el por qué, pero sobre todo nosotros defensivamente somos un equipo bastante contundente, bastante agresivo, donde estamos muy pegados y enseguida hacemos falta o paramos el juego. Sin embargo, el otro día no fue así, ¿no? Dejábamos que la controlaran, que la bajaran y eso nos penalizó mucho. Ya está, un mal día lo tiene cualquiera, es así, lo que pasa es que duele porque es con tu rival directo y ya está. A pensar en positivo, a pensar en la unión a Darbe, que es que ahora lo que pensemos para atrás, o lo que se diga del partido del Sancio, va a ser más perjudicial y que estemos pensando mucho más el sábado, el sábado contra Darbe. Es el gran trabajo de esta semana hacer que ellos también lo olviden, porque lo podemos decir que hay que pasar página, hay que pensar, pero dentro de la cabeza del jugador ellos lo tienen que olvidar también, ¿no? Yo como entrenador se lo intenté transmitir nada más a cabo en el partido, que había sido un accidente y que estuvieran jodidos porque había que estar jodidos, porque nos habían ganado 7-1 y contra tu rival directo, pero no nos podemos machacar. Al final es un deporte y estas cosas pueden pasar, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Que duele, sí, pero no nos vamos a estar dándonos latigazos en la espalda cuando todavía quedan 6 jornadas, estamos a dos puntos de ellos y puede pasar cualquier cosa. Se ha hablado de un punto de inflexión, ¿no? Pero quizás la idea es que no sea un punto de inflexión negativo, ¿no? Porque me imagino que el Sancio está tan hinchadísimo de moral de un partido como este para afrontar esa recta final. El margen de Rós estrecha también. Sí, no, no, está claro que ahora, pero para todos, y es que está todo igual que estaba... No, perdieron el tercero, el cuarto, el quinto, perdieron todo. Está todo igual, está... Tú ganas el saldo aquí, te vuelves a poner el líder, has pensado de lo que ha ganado el carnero en allí. Y eso no va a garantizar nada tampoco. Quedarán 5 jornadas muy difíciles y muy complicadas, contra equipos que se están jugando todos cosas, así que va a ser difícil para todos. Mil aficionados fueron a San Sebastián de los Reyes. Esa es la pena, ¿no? Eso es la pena que tanto los jugadores como nosotros tenemos, ¿no? Que hubo mucha gente que se despreció allí a ver a su equipo ganar, pero no fue así. Pedí disculpas después del partido, pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas desde aquí. Yo soy el máximo responsable, si el domingo tienen que silbar a alguien aquí que me sirven a mí, que no sirven a los chicos porque los chicos no tienen culpa de nada. Yo fui el máximo responsable y yo soy el que tiene que asumir todas las consecuencias de lo que pasó el sábado en San Sebastián. Hombre, no parece que sea momento de silbar a nadie, ¿no? Bueno, pero si la gente necesita desahogarse, que se desahoguen conmigo, que yo estoy preparado para ello. Pero los chicos, no, los chicos que le ayuden porque nos quedan 6 finales y al final los chicos son los que nos van a sacar de esto. ¿Sigues pensando que están 60 puntos del Iberato? Sí. Eso implica que el San Sebastián o vosotros fallen dos o tres veces de 6. Eso es mucho, ¿no? Todas las cuentas. Tú miras los puntos, es que tienes que mirar la clasificación como está. Es que desde el noveno creo que es, al tercero se paran dos puntos. Y la segoviana tiene un partido este miércoles, que si gana se ponen dos puntos tuyos y también entra en la pelea. Y tiene cinco partidos en casa, la segoviana. Igual haciendo el que menos te esperas, directo. O sea, que fallar, por ejemplo, no lo sé, en los próximos partidos no implica dejarse el Iberato. ¿Consideras que todavía van a fallar tanto todos? Yo creo que sí. Es que hay mucha igualdad. Lo llevamos diciendo todo el año. Es que cualquier grupo tiene 57, 58, 60 puntos. El Nostro tiene 50, el líder. Pero parece que es el momento que el que pega el tirón se lo lleva. Ya, ya, pero el tirón es que todos los equipos juegan algo. El Sanse se juega este fin de semana con el Navalcanero, que está jugando el descenso. Tú estás jugando aquí con el Adarbe, que si gana se puede meter en playoff. La siguiente semana el Villanovense va a jugar a Sanse, que se está jugando para no descender ahora mismo. Nosotros vamos a Guadalajara, que está también en una posición en tierra de nadie, que no sabe si para arriba o para abajo. La siguiente semana nosotros jugamos aquí con el San Fernando, que se está jugando para no descender. Y el Sanse tiene que ir a sujetazo, que se está jugando también para meterse. Que es que va a ser difícil para todos. Cuando lleguen esos momentos otra vez de máxima presión, que den una o dos jornadas, te la estés jugando, que según apuntas puede que sea así. ¿Vas a trabajar un poco más o vas a intentar incidir un poco más en esa presión de los jugadores, en que se liberen, en que no estén pensando, a lo mejor que no pase lo de este partido? Esa es mi labor. Esa es mi labor como entrenador. Lo he hecho en otros equipos que he estado hoy y no hay ningún problema. Pero al final voy a insistir. Cada jugador es un mundo, cada jugador es una historia. Yo puedo decirles, pero luego los que saltan ahí son ellos. ¿Sabes? Entonces, yo transmitírselo, se lo voy a transmitir. Se lo he transmitido desde el primer día. He intentado explicarles cada día del minuto uno que llegamos aquí, que porque fuéramos en Numancia no íbamos a ganar por ahí porque fuéramos en Numancia con el escudo. Tenemos que ganar porque tenemos que ir a cada campo, dependiendo del campo que sea, a darlo todo. Y a equiparte a rival. Porque si no, no ganas. Entonces, mi labor es esa del minuto uno. ¿Puede volver un bloque bajo en ciertos momentos, viendo lo que ha pasado este fin de semana o no? Lo dudo mucho. Fíjate, ahora te digo lo contrario que te decía hace unas semanas, que te decía, ¿cómo no sales más arriba? Ahora te estoy preguntando, fíjate, por lo contrario. Lo dudo mucho. Pero eso es el fútbol, eso es la vida y tal. Mi manera de ser, mi forma de ser, tanto como persona, como entrenador, es difícil cambiar. Que haya momentos que a lo mejor por la situación o por lo que sea, te tengas que meter ahí, pero no es mi forma de entender el fútbol. O sea, lo que más te están diciendo estos días, ¿cómo nos defendiste más abajo? Ya, pero el problema es ese. El problema es que nos hubiéramos metido abajo y nos hubieran ganado, me hubieran dicho, ¿y por qué no hiciste una presión alta, como has hecho estos últimos cuatro partidos y has hecho durante todo el año? Si es que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que cada uno dice una cosa, cada uno opina una cosa. Y que analizamos los resultados. Exacto, ¿no? Lo que está claro es que nos ha dado resultado que estamos segundos, a dos puntos del primero, que quedan seis jornadas, que estamos ahí metidos en la pelea, que yo lo dije desde el minuto uno, que ojalá lleguemos a las seis últimas jornadas como estamos y vamos a ver quién es más capaz mentalmente. Al final esto parte mucho también de la cabeza. O sea, la realidad, ¿no? Cambiar esa negatividad porque es que estás ahí. Ya, pero es que lo que es dentro del vestuario y con respecto a nosotros no hay nada negativo. Es un mal partido y ya está, nosotros seguimos en la misma línea. Pero es el día que duermes mal. Hombre, claro, por supuesto, pero duermes mal por la gente que ha venido, por los familiares, por la gente que se ha desplazado aquí, te sientes mal por eso. Pero el futbolista y nosotros sabemos que ha sido un accidente, que hemos ido a ganar el partido, fuimos a ganar el partido. El entrenador lo dijo de ellos, que fuimos a ganar el partido y ellos estuvieron más acertados. Es que es así y ya está. Y que duele, sí, pero ya está, ya ha pasado, ya no podemos hacer nada. Pues, Javi, tú mismo lo has dicho ya ha pasado, nos centramos en este sábado ante la Unión de Arbe. Muchas gracias por hacernos la mañana de entrenamiento y a seguir en esa lucha. Seis finales, lo dijiste, seis partidos, los seis últimos que es la clave y ahora llega el momento. Pues esperemos que sea así. Muchas gracias. Venga. Gracias, Sergio Recio. Gracias también a Javi Moreno, entrenador del Club Deportivo Numancia. 10 horas 50 minutos. Finalizamos aquí el tiempo de deporte y enseguida saludamos a Eduardo La Llana. En nada, en menos de un minuto. Semana Santa del Burgo de Osma, declarada de interés turístico regional, religiosidad sobria, castellana, intensa de pasión, desarrollada en sus magníficos entornos monumentales con la Catedral de Santa María como principal protagonista. Esta Semana Santa, descubre el Burgo de Osma, en todos los sentidos. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. La Tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com